Queridos amigos de Territorio Grupero, esta noche estamos aquí en el Palenque de la Feria El Caballo 2024 con una de las agrupaciones más importantes de la música norteña y romántica del país, Conjunto Primavera, directamente de Chihuahua. 46 años ya de trayectoria, señor Tony Meléndez. Así es, muy contento de saludarle, 46 años y 3 días. Así que me da mucho gusto poder saludarles en esta noche, para nosotros venir a este evento tan importante, esta feria tan importante en nuestro país, pues obviamente representa un gusto el poder traer de nuestro trabajo, ¿no? A lo largo de todos estos años la gente nos ha dado el apoyo, sin duda alguna pues es una bendición y esperamos lograr el objetivo, ¿no? Al final del camino que es el divertir a las personas, que el día de mañana puedan decir que se la pasan muy bien por aquí en el evento Conjunto Primavera. ¿Se prepara alguna celebración especial en esta ocasión para la celebración de los 46 años de vida? ¿El Conjunto Primavera? No, este, lo vamos a tomar como un año normal, este, lo que no lo es, porque al final del camino, cada uno de los años que uno va cumpliendo en esta carrera, sin duda alguna pues es un avance. Dios ha sido muy generoso con el Conjunto Primavera. Vamos a aprovechar, pues obviamente, como lo hacemos cada año, ¿no? Este, estar coordinando la gira con, de repente, ir a la promoción, entrar al estudio de grabación, hacer algunas cosas nuevas y ojalá que Dios permita que sigamos cumpliendo 47, 48, ya si llegamos al 50, ojalá y pudiéramos festejarlo ya como debe ser. Yo creo que sí, la verdad los veo bastante conservados. ¿Ceros? Completitos. Y yo creo que tenemos muchos, muchos años de Conjunto Primavera todavía. ¿Cuál es el top 5 de las 5 canciones más importantes del Conjunto Primavera? Bueno, yo creo que podría ser, es muy complicado, este, somos un único artista mexicano que ha colocado 16 primeros lugares de Billboard, entonces escoger 5 de ellas es muy difícil, pero puede ser, no te podrías quedar, morir de amor, el ave cautiva, este, un menortié de los temas norteños, este, necesito decirte, obviamente, las canciones... Si lloré, incluiría yo dentro. Bueno, es que es como que muy injusto dejar alguna de las canciones que han sido exitos de Conjunto Primavera fuera, pero hoy en la noche pues estaremos en la mejor disposición de poder interpretar estas canciones que acabamos de mencionar y esperemos de todo corazón que la gente las reciba y las cante junto con nosotros. ¿Habrá colaboraciones especiales a partir de hoy? Vamos a estar detrando el estudio por ahí tentativamente el mes de junio con la banda MS, estamos haciendo, vamos a hacer una canción nueva y ya cuando tengamos ahí datos más duros, con mucho gusto se los haremos, este, a saber, se los haremos saber y con mucho gusto pues ya podremos dar tanto del autor, el nombre de la canción y todo, ¿no? Pero esperamos ahorita, ellos están haciendo todo el tema de los arreglos, ya cuando ellos decidan cuál es la canción que consideren que va a orden, ¿no? al estilo de Conjunto Primavera de la banda MS, pues con mucho gusto ya podremos dar ciertos pormenores precisamente de esta participación. Pues muchas gracias, bienvenidos a Palenque de la Fera del Caballo en Texcoco 2024, deseamos mucho éxito y que la gente lo reciba como se merece. Gracias, queridos amigos de Territorio Grupero, Conjunto Primavera desde Chihuahua.